Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video por el canal, esta vez estamos en Head Soccer y bueno, estamos aquí y hoy es la gran final de Head Soccer, del gran torneo entonces, ¿qué va a pasar ahorita? vamos a entrar al modo Multiplayer y lo que vamos a hacer es esperar a que Grillo me mande un mensaje para que el día ya está adentro en el torneo, bueno, en lo que viene siendo Head Soccer para yo enviarle la solicitud de juego ya tengo todo preparado, le quite el pet le quite todo eso, es que lo podemos comprobar Cosumer, que es el este, es el de Vox después pet, no tenemos y de traje tenemos el de Karateka, que es el primero dejen a gusto un poco por abajo y bueno, ahí está, ya lo vieron simplemente estoy esperando a que Grillo aquí me aparezca Discord y poder enviarle un mensaje creo que ahí ya está bien, ya está mejor creo que ahí me escuchan, entonces ahorita voy a hacer una pausa y ahorita volvemos ok, ok, ok ahora le vamos a enviar la solicitud y pues bueno, vamos a estar aquí un rato yo creo pues sí, vamos a esperar un rato a ver qué pasa tres semanas después este muchos meses después dos mil años más tarde el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo la, 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 la oh, ya lo aceptó ay, gracias ok, ok, chicos ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? no a ver, a ver vamos a intentarlo de nuevo a ver qué pasa muy bien chicos ya estamos aquí y ahora sí lo que nos toca Inglaterra es el partido de ida tenemos que ganarlo es en un canal por favor dame algo épico por favor vamos a ver vamos a ver vamos a ver por favor vamos a hacer esto para acá esperamos a que cargue y vemos qué onda para recalcar este es un uno de prueba para ver cómo nos va y como vemos uy ¿qué pasó ahí? no, no, no ¿qué? ok, ahorita volvemos ok, partido de prueba y le ganamos ahora sí vienen los verdaderos ahora sí chicos lo que nos toca que es el verdadero partido de ida como vieron era de prueba el primero ojalá hubiera sido de verdad si hubiéramos ido ganando pero bueno ahora sí a echarle ganas que ahora sí es un partido de verdad dejémonos de tonterías ahí está primer gol bien, bien, bien déjenme subir un poco el volumen para que escuchen mejor ahí está ahí está bien, por favor por favor no, 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 no déjenme bajar un poco porque no escucho lo que Dios estoy diciendo ahí está vamos, vamos, vamos vamos, vamos si se nota no, ¿cómo que no? ¿cómo que no? ahí está ahí está vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos no no, no, no no, no, no no, 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 no por favor no me hagas esto no me hagas esto por favor 30 segundos ¿y el balón? ¿y el balón? ¿y el balón? ahí está se lo devolvemos ahí está de nuevo ¿por qué hay dos balones? ¿por qué hay dos balones? ¿por qué hay dos balones? no, no, no a ver vamos, vamos, vamos ahí está no es posible no es posible que se ¿por qué se hicieron dos balones? ¿qué pasó ahí? este sistema cada vez me estás dependiendo ¿ok? vamos así vamos a ver ¿qué onda? vamos a ver ¿qué onda? vamos a ver ¿qué onda? ahí está por favor, por favor anótate no no, 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 no no, no, no no, no, no chicos, no no, chicos no pues bueno chicos creo que eso es todo por el video y pues bueno perdimos ese balón ese que dice que no vimos qué onda ahí yo creo que hubiéramos ganado bueno chicos eso es todo por el video de aquí y nos vemos en la vuelta con un grillo suscríbanse a su canal denle like al video y suscríbanse también al video si no lo están y nos vemos a la próxima bye 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 bye